hola cómo están sean todos ustedes bienvenidos a mi canal los invito a suscribirse al mismo ya se lavaron las manos recuerden no saludar de mano no saludar de beso y por permanecer o procurar permanecer en casa recuerden oprimir la campanita de notificaciones sean todos ustedes muy bienvenidos vamos a hablar cápsula express rápida brevemente acerca de la guía pautas o debate en el tema de la medida cautelar en la audiencia inicial desde luego que el ministerio público tendrá que solicitar prisión preventiva oficiosa en los delitos que así lo ameriten y estos vienen en la constitución y vienen algunos más en el código nacional de procedimientos penales evidentemente homicidio secuestro etcétera de ese catálogo ahorita no les voy a hablar les voy a hablar de los puntos que como defensores podrán exponer en el debate para la medida cautelar el primero que les quiero comentar y no hay un orden es cuando el ministerio público dice a que por la pena que amerita el delito prisión preventiva la justificada sin embargo ya el poder judicial de la federación se pronunció al respecto aquí tengo una tesis actualmente es jurisprudencia décima época número de registro anoten 20 16 7 46 y como dice un un amigo abogado es 2 millones 16 mil 746 están tocando a la puerta vamos a hacer caso miso brevemente prisión preventiva justificada imponer esta medida cautelar prevista en el artículo adicional constitucional bajo el único argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictoso imputado al acusado este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio sin ponderar los aspectos del artículo 168 código nacional de presuntos penales viola el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato procesal rápido en el estado de méxico asuntos que no meritan prisión preventiva los jueces dicen es arbitraria la manera de que lo traes al control hay flagrancia pero no lo voy a calificar de legal porque porque lo pudiste haber puesto en libertad en el 140 pueden argumentar eso claro que más lo pueden argumentar en el tema del control de detención y hablando de eso en la ciudad de méxico algunos jueces consideran que aunque haya flagrancia y se califique de legal no deben decretar la retención en los asuntos que no meritan prisión este preventiva rápidamente bueno ya no soporto tanto alex aquí así quédate les voy a quitar 17 segundos porque quiero subir ese vídeo seguimos lo que pasa es que me trajeron un café bien una disculpa por la interrupción no ven ustedes el vídeo en vivo pero obviamente se tiene que grabar y cuando se graba es en vivo no bien que otros argumentos tenemos para la medida cautelar y ahora le va a pasar la el micrófono a mi compañero alex para que él me ayude lo agarro desprevenido pero a ver dime alex si bueno principalmente para el debate de la medida cautelar de prisión preventiva sería la proporcionalidad excelente cabo este también podemos discutir respecto de el tema de que sea la menos adecuada porque tendría primero el ministerio público que justificar que esta es la más adecuada porque las 14 o 13 que hay antes no son las más adecuadas o no son las que justifican uno de los objetivos de la medida cautelar de prisión preventiva o de cualquier medida cautelar que es el que el imputado se sujete al procedimiento o al proceso penal y no pretende evadirse por lo tanto se tiene que justificar esta parte de las 13 o 14 que hay anteriormente les comento rápidamente que es domingo vamos a tener un asunto con detenido en un lugar de la mancha le pedí a mi compañero licenciado alejandro que me por favor me grabara y lo agarré desprevenido y justamente eso se los iba a comentar artículo 156 proporcionalidad asimismo el criterio de mínima intervención y la medida cautelar impuesta deberá ser la menos lesiva es lo que refiere el código nacional ahora en relación al peligro de sustracción a la acción de la justicia ustedes deberán acreditar si quieren el tema de arraigo laboral arraigo domiciliario y arraigo familiar y miren este punto es importante el comportamiento del imputado artículo 168 su presentación voluntaria elimina peligro de sustracción es otro punto de debate tienes algún otro comentario nexo regreso conmigo no sería todo bueno vamos a avanzar y vamos a terminar en un momento